Allá 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 Canta el niño Allá Allá Canta mi gente, cantan todos Allá Allá Canta el sur y canta el norte Allá Allá Viene un tiempo de cambio Tarde o temprano irá suceder Nada es para siempre, dice mi padre Allá Allá Viene un tiempo de amor Allá Canta mi gente, cantan todos Allá Allá Canta el sur y canta el norte Allá Allá Canta el pescador Allá Allá Canta el obrero Allá Allá Canta mi gente, cantan todos Allá Allá Canta el sur y canta el norte Allá Canta el sur y canta el norte Canta el sur y canta el norte Allá Allá Canta el sur y canta el norte curves Allá ¡Suscríbete al canal! 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 Se levantó ¡Suscríbete al canal! 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 Y adónde va tu volar Se abrirán al calor de tus besos con ansias Mil pétalos en colores Alentando a los amores cautivos del fuego Pero el hechizo se quebró en silencio tras el cristal Que descubre tu levedad Espejismos de la luz confunden tus ojos Dica flor tan solo es tu reflejo el que ha prendado Tu corazón Y derramó cual narciso en un sueño la copa de la ilusión Y el pecado de tus besos con ansias Tan solo es tu reflejo el que ha prendado Tu corazón y derramó Cual narciso en un sueño la copa De la ilusión, picaflor De la mañana que te agitas en mi ventana ¿Quién sabrá de dónde viene tu alma y a dónde va tu volar? Señora Doña María ¿Por qué es que le llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para... Señora Doña María ¿Por qué es que le llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para... Yo le daré una, yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo le daré una, yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para... Ay, 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 ay ¿Cómo el sol anda en tu piel? Descubriendo tu hermosura Y esa que busqué yo De la noche a la locura ¿Cómo el sol anda en tu piel? Como el sol anda en tu piel Ay, ya, ay, ay, ay Ay, ya, ay, ay, ay Oh, 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 oh Como el sol anda en tu pie Agitando tu silencio Entibiando al amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luna, luz Que todo lo ves Desde tu rincón Dime ¿A dónde van recuerdos que alguna vez colmaron de ilusión el alma? Luna, luz ¿A dónde van los momentos? Promesas de luna Que ardieron la noche en el mar Y espuma Luna, espejo de los sueños Dime Dime ¿A dónde duerme el deseo? Luna, amante Luna, ándilo Luna, ¿a dónde va el olvido? Luna, amante Bajo tu blanca sombra De tiempo sin fin Y sin amanecer Se cobija con tu manto Toda la vigilia Toda la vigilia De los amantes Luna, luna Luna, luz Secreto sol Secreto sol Dormido Lucero en el mar ¿A dónde va? ¿A dónde va? Toda la pasión De tus noches de amor Luna, ¿dónde fue el sabor? Luna, ¿dónde fue el sabor? De la oscuridad enamorada Luna, ¿a dónde va el color? Del amor Del amor Luna, luz Espejo de los sueños Dime a dónde duerme el deseo Luna, amante Luna, luna en vilo Luna, ¿dónde va? Luna, ¿a dónde va? ¡Gracias por ver el video! 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 Y si el lucero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!